Perú Perú se ha convertido en un caso muy importante de cómo la producción ha podido crecer conjuntamente con el consumo en América Latina y en función a eso ahora Perú es el primer productor de papa de América Latina es el que tiene el consumo per cápita más alto con 85 kilos y también tiene unas experiencias muy importantes de desarrollo de la valorización de la biodiversidad tanto para mercados internos como externos en ese contexto un congreso mundial nos va a permitir poner en vitrina toda esa experiencia y la idea de que el mundo conozca lo que significa el potencial de la biodiversidad expresada en las papas nativas va a ser también mucho más importante el hecho de que los pequeños productores comiencen a tener alternativas en un mundo globalizado para sus variedades nativas y también el intercambio de investigación que se va a poder hacer entre investigadores peruanos y de todo el mundo sobre los temas referidos a la papa en función a tres conceptos básicos biodiversidad, seguridad alimentaria y negocios y de todo el mundo sobre el mundo globalizado y de todo el mundo sobre el mundo sobre los temas relevantes y de todo el mundo sobre el mundo sobre los temas de la superficie